El B3 Señorita Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita La family music ¡Qué rico! Alguien, decíselo Hela tu nuevo amor Que yo sí sé perder Los besos, las caricias Que yo a ti te daba ¡Sube, sube! Hela tu nuevo amor Que yo sí sé perder Los besos, las caricias Que yo a ti te daba Tú me vas a extrañar Y lo sabes bien ¿A quién quieres engañar? Vete de una vez Tú me vas a extrañar Y lo sabes bien ¿A quién quieres engañar? Vete de una vez Y la soltera Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita El B3 ¡Qué rico! Dile a tu nuevo amor Que yo sí sé perder Los besos, las caricias Que yo a ti te daba Dile a tu nuevo amor Que yo sí sé perder Los besos, las caricias Que yo a ti te daba Tú me vas a extrañar Y lo sabes bien ¿A quién quieres engañar? Vete de una vez Tú me vas a extrañar Y lo sabes bien ¿A quién quieres engañar? Vete de una vez Tú me vas a extrañar Y lo sabes bien ¿A quién quieres engañar? Vete de una vez Tú me vas a extrañar Y lo sabes bien ¿A quién quieres engañar? Vete de una vez Y con cariño El 3B O T3 Mami I miss To come To come To come To come ¡Gracias!